tengo una pregunta interesante para vosotros que me dice una persona amiga del canal que va a ir presencialmente al evento preguntaba habrá contenido exclusivo para unirme además de ir al evento generaremos contenido exclusivo no pero va a ir va a ir presencialmente de que haya contenido exclusivo no solamente el pago por evento sino que paulatinamente aparte del contenido de batallas canábicas tenga ciertas sorpresas para que valga la pena y no te vayas y la gente tal vez mucha se quede mes con mes disfrutando de este contenido exclusivo nada más para para la gente que se une al canal sí de hecho o saber el es sencillo recuerden que nosotros no solamente somos el evento si no hacemos un meet and greet que es un evento eso muy interesante también en este caso el día viernes nuestro evento pues va a ser alrededor de las 500 personas lo que va a estar ahí entonces es en el meet and greet muy grande sí wow y es aparte de las dos batallas que hay hay otras sorpresillas por ahí la gente que nos hace favor de acompañarnos en invitados en artistas en disfrutar toda esta estas seis horas de evento previo pues todo ese contenido es el que tenemos que subir para los miembros activos obviamente comprenderán que somos la fiesta andando y nos gusta mucho el tema de disfrutar va a haber cámaras durante el previo durante vamos a comer con los artistas cuando hacemos anécdotas cuando hacemos entrevistas pequeñas que están fuera del guión cuando hacemos el after quizá en cierto momento el after ya no va a haber cámaras por obvias razones pero contenido divertido créanme créanme que va a haber para más y eso es lo que además del del evento como tal transmitido pues es lo que van a poder obtener en nuestra membresía de de youtube que bueno que bueno parece genial lo del lo de el meet and greet y demás como lo tenéis planteado el rollo de convivir siendo tantas personas que los artistas puedan ir no sé tanteando un poco el feedback por parte de la gente que luego va a estar en el evento no sé es diferente no no está planteado como el típico meet and greet de antes del evento de que te pones en una mesa como si fueses un mono en el zoo y te hacen una foto y luego otra y luego otra que justo antes de un evento encima eso es lo más inoportuno del mundo todo planteado para que sea un día de para quitar tensiones para estar convivir y conocer a los artistas no sé ya visteis lo que pasó en busido que estuvimos la noche antes tomando unas cervecitas pues más a lo grande obviamente con horas y horas con batallas y tal o sea que me parece cojonudo por otro lado antes de empezar con lo del tema de la batalla no había una exclusiva a mi canal un señor la que ahora ya o hacemos la batalla primero no 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 es sencillo la exclusiva para el canal de piezas ni el mismo piezas ni la organización de código bushido lo saben ni idea pero esto mismo estamos haciendo con la gente de barra base nosotros como organización estamos dispuestos en el crecimiento de toda esta escena y al igual lo vamos a hacer y ya lo hicimos con la gente de bazooka que tampoco saben pero en la transmisión durante la transmisión vamos a regalar entradas para estos eventos para código bushido para barra base y para para el para liga bazooka para la gente de esas latitudes que van a hacernos el favor de adquirir el pay per view en ese momento vamos a hacer alguna dinámica donde entren estos regalos de entradas porque creo que es la forma de nosotros ser recíproco con estas ligas que nos apoyan y que es la forma que desde nuestro lado podemos aportar como queremos que la gente aporte para que también tengan esta facilidad y que no haya pretexto de que estés donde estés hay formas siempre de apoyar entonces lo que hicimos como organización fue en el caso ya que está barra base y en el caso ya que está en liga bazooka adquirimos desde vía internet de entradas nosotros sin que ellos supieran y es lo que vamos a regalar para la gente que va a estar viendo nuestro streaming y que tiene toda la intención de ir a estos eventos y que bueno se los pueda ganar a través de nuestro streaming que bueno o sea que si por ejemplo de mi chat que ya se han suscrito varios se han hecho miembros del canal de youtube hay yo que sé 30 españoles 50 españoles que se han hecho miembro optan a que la siguiente fecha de código busido tengan x entradas por por participación o lo que sea que bueno y haremos ahí haremos una dinámica en pleno evento donde la gente en ese momento que sea de españa aunque todavía no esté sacado en la información del código busido 2 pero nosotros bueno pues haremos todo para hacerles llegar sus entradas como en el como en el evento pasado tuvimos la oportunidad de regalar unos eventos unos boletos o lajes para este evento sin que todavía estuviera sin que todavía estuviera informado a la gente de este evento y así como lo hicimos y lo hemos cumplido cabalmente así lo vamos a hacer con la gente de barrabás y con la gente de liga bazooka y con la gente de código busido y es nada para mostrar que se puede aportar qué bueno qué bueno me ha parecido una idea cojonuda o sea que por ejemplo en la de barrabás y argentina asumo que ya están como esos boletos ya están apartados correcto ya están comprados y ya es cosa de que nada más en el momento que alguien dentro de la dinámica es la cumpla la dinámica o hagamos que esto suceda en ese instante haremos la el obsequio de los boletos para los ganadores y que vayan a disfrutar estos eventos que maravilla me parece la hostia me parece la hostia y me parece algo que incluso podremos copiar o nosotros el día de mañana porque al final es para todos lógicamente es para todos y la idea es esta pues si tanto hablamos de que se tiene que apoyar ligas y ligas una no hay problema con ninguna liga y dos esta es la intención de apoyarnos entre todos de hecho bueno pues esto lo tendría que decir en el siguiente streaming pero hay muchas facilidades para un upgrade de taquilla por la parte de barrabás entonces eso está no lo entiendo es que nosotros ya adquirimos sus entradas para el evento de barrabás y al comentárselo al buen al buen tommy y al buen este moisés astro poeta como lo conozcan pues al final ellos hicieron también poner su granito de arena y quieren hacerle un upgrade de si compramos generales para vip o algo así para la gente que se gane esas entradas que bueno que bueno por cierto un segundo porque tengo que darle la llave del coche a mi señora me dicen aquí alguien que ha donado dice que sada repartirá sapes en el mid and grid ha sido una donación no 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 ha sido una pregunta que yo he leído sé que no es serio y que no es propio de para este punto de la conversación en el que estamos pero oye lo mismo podemos rentabilizar eso que sada oye es el meta en grid si pues los luchadores quedan pierrotazos güey y cobran mi querido y estimado que sada yo creo que podías podrías cobrar por el sapes no hay un par en el mid and grid a los que sin dudas de control güey a la gente no pero hay un par de de vergas ahí entonces quién sabe pudiera ser puede titular a la sección de que sada dentro del mid and grid hit and grid yo creo yo creo que sería como un apartado como hay un puestecito y tú pasas y quesada te da una yema por no sé cien pesos oye y cuando ya sea súper famoso una reproducción de la mano de quesada en el quesada y tortejones y te suelta el llevó la luna va a pasar eso voy a ver una réplica de su mano pero que sea de una mano un segundo que le sacó la llave a mi señora que tiene que salir por el coche nosotros aquí platicamos con la pandilla